Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Dos razones fundamentales. Primero, que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y segundo, aún más importante, quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Por eso hacemos el Club de la Mente, para transformar personas, para inspirarte, para compartirte las leyes y secretos, las técnicas, los trucos, para tener una vida exitosa. Salud a toda la gente que ya se está conectando. ¿Quieres un libro gratis? Hoy sí vamos a dar un libro gratis. Te invito a que compartas esta transmisión. En este botón de aquí, comparte ahora mismo la transmisión. Si quieres un libro gratis, igualmente comenta e interactúa para resolver tus preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O para contar chistes, lo que quieras. Gracias, señores, por conectarse tan rápido. A veces se tarda un poco en conectarse, a veces se está conectando súper rápido, seguro, porque es domingo, creo que es domingo. El libro de hoy me gustó mucho, se llama Brief, breve, Brief, es de Joseph McCormack, y dice cómo ser preciso, conciso, rápido al hablar y sólo transmitir información importante. ¿Quién quiere un libro gratis? Levanta la mano y compárteme aquí. Dime, yo quiero un libro gratis y comparte la transmisión ahorita si quieres un libro gratis. Brief, ser conciso, preciso, directo al punto y sólo decir cosas importantes. ¿A quién le interesa ese tema? ¿A quién le interesa aprender a ser conciso y directo en la comunicación? Yo nunca gano nada, dice Buenaventura. Bueno, anota hoy todo, comparte la transmisión y sé rápida en responder. Las cosas en la vida las gana el que más se las ha trabajado, ¿sí? El que más las merece, el que más ha estado atento. Ayer, por ejemplo, el que ganó, increíble, no recuerdo exactamente el nombre, el que ganó ayer, increíble. Había anotado todo, 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 todo. Eso es lo que te recomiendo que hagas. Vamos a enviar saludos a la gente antes de comenzar. Hola Luis, hola Jonathan, hola Julio, hola Cristian, hola Víctor. Muy bueno el libro, dice el gallo borracho. Gracias. Israel, saludos. Brian, Luis García, Alexander, Israel Tellez. Buenaventura a Hades, Alexander, Jonathan, Yuzuque e Hiberto. Bueno, señores, ¿quién quiere aprender eso? ¿Cómo ser breve, conciso, directo y decir las cosas que más impacten a los demás? Saludos, Guillermo, ¿cómo estás? Primero, las personas no van a leer mensajes largos, así que haz que tus mensajes sean cortos, dulces y directos al grano. No le agregues un montón de cosas adicionales. Oye, échale ganas, dice Narciso, claro que sí. Échale ganas y comparte la transmisión y tal vez hoy ganes. Un libro gratis. Los periodos de atención se vuelven más cortos cada día y las distracciones desvían a las personas rápidamente. Saludos, Felipe, ¿cómo estás? Fíjense, cada vez estamos más distraídos, cada vez podemos prestar atención menos tiempo. Decían que antes el spam de atención, es decir, spam, no es spam, de atención, era de 40 minutos. Es decir, que tú podías estar 40 minutos escuchando a alguien y prestándole atención. Y luego se redujo a 30, 20, 10, 5, 3, 1, hoy en día es como 4 segundos más o menos. La cantidad de tiempo que una persona normal puede poner atención sin distraerse. Hace 5 años era 40 minutos, tú podías estar 40 minutos así, prestando atención a algo sin distraerte. Ahora son como 4 segundos más o menos el tiempo que la gente puede prestar atención. Por eso es tan importante saber comunicarse. 11 segundos, dice Yosuke. Rápidamente y directo al punto, directo al punto, siempre que hables. Y acostúmbrate a eso, porque desesperas a los demás cuando están escuchando y tú estás hablando y hablando y hablando. No dices nada, ¿sí? Solo estás hablando y hablando y hablando y hablando. Y la gente dice, ¿y ahora? ¿A qué hora va a decir algo importante esta persona, no? ¿Sí? ¿Te ha pasado eso? Tanto tú has desesperado a alguien, como alguien te ha desesperado a ti hablando y hablando y hablando. Y tú no sabes ni de qué está hablando, ni si va a hablar o no va a hablar, va a decir algo o no va a decir algo. Y empieza a contar de sí mismo, empieza a contar la historia del universo, de dónde vino Adán y Eva, de dónde vienen los niños, cómo bailan las cigüeñas. Y nada, nunca nada importante. ¿Sí? Otra cosa importante. No equipare brevedad con superficialidad. Una cosa es ser preciso y otra cosa es decir tonterías. Para ser rápido. Superficialidad no. Se trata de hacerlo corto, directo, impactante, pero hablar de cosas buenas, no hablar tonterías. ¿Sí? Un punto importante. Hay siete pecados capitales que van en contra de la brevedad. Anótalos. Siete pecados capitales que hacen que tú hables y hables y hables y hables y nunca digas nada importante. ¿Cuáles son estos siete pecados capitales? Anótalos, anótalos, anótalos. Número uno, cobardía. Cobardía. Tú empiezas a explicar un tema y no te animas a decir primero que nada las cosas directas como son. Y por eso le das vueltas al asunto. ¿Te ha pasado eso alguna vez o has visto a alguien que te está hablando a ti y tiene miedo y no se anima a decirte las cosas? Y le da una vuelta y dice lo que pasa es que yo te quiero contar algo que es muy importante para mí. Tú sabes que llevamos mucho tiempo haciendo este negocio porque te acuerdas cuando empezamos no teníamos nada y ahora hemos trabajado duro para poder alcanzar los resultados que queremos en nuestra vida. Y empieza a contarte toda la historia de su vida, sus patrones mentales, sus problemas, sus bloqueos, sus problemas psicológicos y nunca te dice nada. Cobardía. Yo quiero decirle, fíjate que yo ya no quiero hacer negocios contigo. Eso es lo que tenías que decirle. Y te hubiera tomado cinco segundos. Pero no, tú le dijiste, te quiero decir algo muy importante, siéntate, estás cómodo, no estás cómodo, tómate un café antes de que empecemos a platicar porque esto es algo. Imagínate. Cobardía. Punto número uno. ¿Qué hace? Que divagues y que pierdas el tiempo al comunicarte. Saludos señores, gracias por estar aquí conectados. Compartan la transmisión por favor, si quieren un libro gratis, compártanla. Muy importante. Estamos a 13 o 14 días de estar en la Ciudad de México compartiendo los 12 secretos para ganar dinero en Internet. No 12 secretos, 12 métodos diferentes. ¿Quién quiere aprender 12 maneras de ganar dinero en Internet? Te hablo de bitcoins, forex trading, marketing de afiliados, coaching, asesorías, whatsapp marketing, youtube marketing, instagram selling. Mil maneras de ganar dinero en Internet. Telemarketing. No me acuerdo de las otras. Infoproductos. Marketing de afiliados, creo que ya lo dije. Eventos presenciales. Ya te dije 10. Son 12 maneras de generar ingresos en Internet. Si quieres aprenderlo, ve a elclubdelamente.com. Elclubdelamente.com. Ahí es donde vamos a estar hablando al respecto de este evento que vamos a tener en la Ciudad de México. Si tú quieres asistir. ¿Quién está en la Ciudad de México y quién quiere asistir al episodio 400 del Club de la Mente? El clubdelamente.com es la página que tienes que visitar ahora mismo. Señores, entonces estábamos hablando. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Cuál tú crees que es el segundo punto por el cual divagas al hablar? El primero ya lo habíamos dicho era cobardía. El segundo es confianza. Fíjate qué importante. La confianza puede llegar a ser un bloqueo al hablar en público. La confianza quiere decir sentirte seguro de ti mismo. Tienes tanta confianza al comunicarte que podrías hablar por horas y horas y horas y horas. Pero hay que saber, señores, diferenciar entre somos confiados de nosotros mismos y, por otro lado, el verdaderamente pasarnos del tiempo. Pasarnos y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y nunca parar. Demasiada confianza tampoco es bueno. ¿Qué opinan de eso, señores? ¿Alguna vez les ha pasado? Tercer punto. Insensibilidad. Insensibilidad es no saber considerar las necesidades de los demás ni respetar su tiempo. Sigue hablando que eso es lo último que los demás quieren. Ya me distraje, digo, Henry, claramente. Imagínate qué importante es este tema. Ya me distraje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo el celular por un lado, tengo la televisión, tengo a mis hijos. A menos que estuvieras encerrado en una cúpula así, con la luz apagada y solo el celular. Aquí es la única manera de mantenerte enfocado, enfocado. Entonces, el tercer punto es insensibilidad. Hablar tú porque tú quieres y no te importa lo que los demás están sintiendo, están pensando. Dime si alguna vez tú has percibido cuando alguien está desesperado y tú hablas. Cuando lo tienes uno a uno, cuando lo tienes frente a frente, cara a cara, estás tomando un café y platicando con alguien. Tú percibes, tú te das cuenta cuando alguien ya se distrajo, cuando alguien no le gusta lo que le estás diciendo, no te está poniendo atención, está pensando en otra cosa, te está criticando mentalmente y está diciendo este tanto que habla o no pienso lo mismo que él, no opino lo mismo que él. Y tú sigues hablando y hablando y hablando y hablando. Eso se llama insensibilidad, según el autor. Insensibilidad. Imagínate. Cuarto punto, confort. Confort. Una vez que empiezas a hablar, te sientes tan a gusto que ya no te callas nunca. Otra de las razones por las cuales hablábamos demasiado y no vamos directo al punto. Ya tenemos demasiada confianza y ya nunca nos callamos. Quinto punto, confusión. Confusión. Tu mente hace malabares con un sinfín de detalles diversos y tratas de dar toda la información que tienes a la vez. Eso es un gran error. Te confundes porque hablas de una cosa, hablas de otra, hablas de otra. Y después, ¿de qué estaba hablando? Empiezas a decir tú, ¿de qué era lo que estaba hablando? Que no me acuerdo muy bien. Ahí, a ver si alguna vez te ha pasado eso, que tú estás hablando con alguien y le dices, ¿qué te estaba diciendo? Sí, entonces tú estabas dando tantas ideas que tú mismo te confundes al hablar. Gran error. Y te voy a enseñar en un ratito cómo solucionarlo. ¿Sí? Cómo solucionarlo. Joberton Guamán dice, Primera vez presente. Felicitaciones y muchas gracias por estar aquí. Señores, veo que hoy tenemos mucha audiencia. Les pido que compartan la transmisión. Si quieren uno de mis libros gratis. Tenemos cinco libros gratis. Puedes obtener uno de ellos. De negocios en Internet y Desarrollo Personal. Libros que he escrito personalmente. Si compartes la transmisión. ¿Cuál es la clave para leer un libro diario? Primero, aprender a enfocarse. Aprender a concentrarse y crear un búnker, literalmente. Un búnker significa que yo cierro aquí la puerta. ¿Puedes ver? Aquí está la puerta. Cierro la puerta y nadie entra. Cuando yo voy a trabajar. Ahí está la puerta. Nadie puede entrar. Bueno, estoy solo ahorita. Nadie puede entrar. Si hubiera alguien en esta casa, además del perro, no pueden entrar. No pueden venir a tocar la puerta. Disculpa. Buenas tardes. Te venía a pedir a traer el pan. No, se puede. Estoy trabajando. Estoy enfocado. Número uno. Segundo, dedicarle un tiempo específico a eso. Aquí estoy divagando la comunicación, si te das cuenta. Sin embargo, es información importante que me preguntaron. Entonces, y por eso te confundes. ¿Sí? Ahorita yo te puedo decir qué te decía. ¿Por qué? Porque empecé a hablar de otro tema. Estoy mostrando el error. ¿Sí? Sin embargo, es un tema importante. Entonces, imagínate. El otro es concentrarte y dedicar un tiempo específico para leer. Ahorita voy a leer y no haces otra cosa. Porque hay personas que están leyendo el libro y leen dos párrafos o dos líneas y después sacan el celular y empiezan a ver el WhatsApp y el Snapchat y ver unas fotos ahí de las mujeres que tienen y etcétera, etcétera. Pierden el tiempo. Y lo tercero, obviamente, es tener la técnica para leer rápido. Para todo necesitas técnica. Si quieres hablar en público, técnica. Si quieres vender, técnica. Si quieres ganar dinero en internet, técnica. Todo requiere conocimientos especializados. Entonces, el gran secreto para poder leer un libro por día es, obviamente, el conocimiento especializado necesario para eso. Nico, tengo mis libros pero necesito hábitos para leer, claro. Soy la más feliz y me pude contactar con tu equipo de trabajo. Mil gracias. Nos vemos en el episodio 400. Gracias, Diana. Un abrazo. Me va a encantar, de verdad, poder verte en México. Sábado, 14 de octubre, 8 de la noche, Ciudad de México. Sobre reforma, en un hotel que se llama ExeCities. Vamos a estar compartiendo 12 maneras de ganar dinero en internet. Si tú estás en México DF, escribe un mensaje a la fanpage y dime, quiero aprender en el evento presencial. Me vas a poder conocer en persona, dar un abrazo, tomar un café. Lo que ustedes quieran. Contar chistes. Tomarse una foto. Hablando del episodio 400 del Club de la Mente. ¿Por qué no voy a Vallarta? Porque en DF vamos a donar una parte de las ganancias. Ahora tienen problemas. Hice el evento. Ahí está la mayoría de la gente que nos sigue. ¿Qué les puedo decir? Es más importante. No esperen a que vaya a la esquina de su casa, dijo alguien. Improbable que llegue a Vallarta a hacer un evento presencial. Puede ser que sí, alguna vez en la vida. Sin embargo, ahora mismo estoy yendo a DF, que es donde les recomiendo llegar. Siguiente punto. Complicación. Complicación. Puede que creas, tengas en la mente, que el tema es demasiado complicado para explicarlo de manera sencilla y corta. Hay gente que se cree que es el premio Nobel en Economía, premio Nobel en Ciencia y Física Cuántica. A Lima, Perú, seguramente sí llegaré a Lima, Perú. De hecho, lo tengo planeado en el episodio 500 del Club de la Mente, es decir, prácticamente en tres meses, vamos a estar, un poquito más de tres meses, vamos a estar en Lima, Perú. Lima, Perú, tres meses más, por ahí te voy a ver. Una vez en la vida también, señores. Así que en Lima empiecen a prepararse toda la gente de Perú, toda la gente de las ciudades que están cercanas o lejanas, que quieran asistir al episodio 500, es la mitad del Club de la Mente, pueden estar ahí. Entonces mucha gente piensa que son los científicos nucleares más importantes del mundo y lo que están compartiendo es una cosa pequeñita, ¿no? Entonces piensas que es muy complicado y por eso hablas y hablas y hablas y hablas, cuando lo puedes explicar de manera sencilla, simple. Siguiente, descuido. Descuido significa, eres desmedido en tus comentarios y empiezas a hablar de una cosa, de otra cosa, desmedido en tus comentarios, ¿sí? Dices, voy a hablar 15 minutos y hablas una hora. Normalmente el Club de la Mente, si tú te das cuenta, dura entre 12 a 15 minutos. Ah, les gusta mi sudadera de sapito y tiene mi logo, ¿pueden ver? Tiene un sapo y tiene mi logo y también tengo otra. Vamos a ver, me voy a desnudar aquí en el Club de la Mente y esta también tiene mi logo, como pueden ver. Bueno, señor, eso es divagar en comunicarse. ¿Qué les parece? Sí, ya me dio calor además. Saludos a toda la gente nueva que se está conectando. Veo que hay gente nueva que se está conectando por ahí que no había visto yo antes. Saludos a todos ustedes. Esos son los siete errores al comunicarse. Ahora hay otra cosa. Cuatro pasos para comunicarse de manera efectiva. ¿Quién quiere los cuatro pasos para comunicarse de manera efectiva? Déjame aquí debajo en los comentarios. Yo quiero los cuatro pasos. Y comparte la transmisión para que lleguemos a más personas hoy. Compártela si quieres el libro gratis. Cuatro pasos para comunicarse de manera efectiva. Anótalo. Si quieres el libro gratis, anota todo lo que te estoy diciendo, porque te voy a preguntar y el primero que responda va a tener totalmente gratis uno de mis cinco libros escritos hasta ahora. ¿Cuáles son estas cuatro prácticas? Primero, mapear la información. Esboce su plan para compartirlo. ¿Qué significa esto? Mapear. Una cosa que no hace mucha gente. Preparar. El chapolín colorado, dice Yusuf. ¿Qué significa? Mapear es preparar la información. Que muchas veces no lo haces. Incluso cuando vas a tener una charla uno a uno, ni siquiera para una conferencia. Charla uno a uno. Hay que mapear la información. Preparar. Incluso cuando yo voy a tener una conversación, una charla con un amigo, con un socio, con un cliente, con una persona que aprecias mucho. Tienes que preparar tu comunicación para no hacer perder el tiempo a otros. ¿Sí? Permite felicitarse por cada día que digas y compartir el conocimiento durante toda una vida. Gracias a ti. Gracias, 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 Cleber. Entonces, fíjense. Prepáren. ¿Quién se prepara cuando va a hablar? Normalmente. Cuando vas a hablar con una persona, con un socio. Yo preparo una agenda antes de hablar con el socio. No le hago perder el tiempo. ¿De quién vamos a hablar? No sé, pero podemos hablar de esto. ¿Sí? Y al mismo tiempo eres más preciso. No pierdas el tiempo y das la información con mayor inteligencia. Porque tú ya sabes de qué vas a hablar. Siguiente, cuéntela. Puedes contar una historia, en el caso que estés hablando en público, contar una historia para transmitir ideas principales, para poner el ejemplo de lo que vas a exponer. Siguiente, platíquela. Platíquela. De tal manera que evites monólogos, discusiones, filosofía y mil cosas por el estilo. No. No interrumpas al otro cuando habla. No permitas que te interrumpan cuando hablas. Tú hablas primero, después habla la otra persona. Tú hablas después, después habla la otra persona. Así se comunican. Si no, lo que va a pasar es una lucha de ego, lucha de filosofía. Van a terminar haciendo poemas increíbles, pero no van a comunicarse. ¿Sí? Gracias, señores, por los corazoncitos y los likes y todo eso. Y última, muéstrela. Ilustre su historia, en el caso que estás hablando frente a un público, con fotos, gráficas, apoyos visuales. Eso sirve muchísimo si quieres obtener grandes resultados en la comunicación. Señores, ¿quién quiere un libro gratis? Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo mis conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Segundo, porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Hoy les voy a dar un libro gratis. Tengo cinco libros escritos hasta ahora. Millonario a los 20, que habla mi historia de cómo vendí un millón de dólares antes de cumplir 20 años. Millonarios en Internet, 11 personas cuentan su forma de ganar dinero en Internet. Factor éxito, el secreto del 1% para vivir extraordinario. Vivir con éxito, recetas diarias para tener una vida increíble. Y el gallo borracho, el mejor libro sobre propaganda y publicidad jamás escrito hasta ahora. Esos son los cinco libros que voy a hablar, regalar. ¿Quién quiere uno de ellos? ¿Cuál de estos libros te gustaría recibir? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Un libro gratis, gratis, free, nada. No pagas ni un centavo por ese libro. Si compartes la transmisión, dale compartir y déjame en comentarios ya compartí. Dale aquí compartir y déjame en comentarios ya compartí. Y te voy a hacer una pregunta. La primera persona que responda correctamente a la pregunta, tiene el libro totalmente gratis. ¿Quién quiere ser? ¿Quién va a ser la persona que se va a ganar ese libro en esa noche? Déjamelo aquí en los comentarios. Yo, dice Víctor. Jessy, ¿cómo estás? Excelente trabajo, dice Carlos. Yo, dice Yuzuque. Hades, Luis, Nico. Factor éxito, dice Víctor. Otto, Yuzuque, Diana, Guillermo, Hades, Henry, Yuzuque. Perfecto. Bueno, ¿compartieron la transmisión ya? ¿Compartieron la transmisión ya? Te voy a hablar, te voy a preguntar más bien al respecto de esto. ¿Te acuerdas que te dije siete pecados de la comunicación? Jaja, siete pecados de la comunicación. Y cuatro pasos para comunicarse correctamente. La pregunta es ¿por qué hay que comunicarse? ¿Por qué hay que comunicarse de manera corta, precisa y directa? Primer persona que responda correctamente va a tener el libro gratis. ¿Por qué debes comunicarte de manera corta, precisa y directa? ¿Sí? Anarciso ya está colocando ahí. ¡Fantástico, gracias! ¿Por qué razón? ¿Será porque así nos dan un premio? ¿Porque ganamos más dinero? ¿Porque nos dan chocolates? ¿Por qué razón debes comunicarte de manera corta, precisa y directa? ¿Para ahorrar tiempo? ¿Será por eso? ¿Para obtener la atención adecuada? Porque la mente se distrae muy rápido. Yusuke, felicitaciones. Yusuke, caballero, es el ganador en esta noche del libro totalmente gratis. Porque la mente de los demás está distraidísima. No presta atención. Yo te digo, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriel. Y tú te quieres acordar de mi nombre y no te acuerdas. Y te lo acabo de decir ahorita. ¿Sí? Hace cinco segundos. Hola, ¿qué tal? Muchas veces en la vida sucede. Hola, me llamo Gabriel. Gabriel, te pregunto, ¿cómo me llamo? No sé, porque mientras te estaba saludando yo estaba pensando en mil cosas. En las deudas que tienes, en el que te chateó alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Yusuke, escribo un mensaje a la fanpage o al perfil para que te hagamos llegar tu libro gratis. Solo di no sé y yo gané. Mándales un pantallazo y diles cuál libro es el que quieres y listo. ¿Te parece? Esto es el Club de la Mente. Un abrazo para todos. Muchas gracias por asistir en esta noche. Episodio 400 en la Ciudad de México, DF. Episodio 400, sábado 14 de octubre, 8 de la noche. Escríbeme un mensaje si quieres estar ahí y aprender 12 maneras de ganar dinero en Internet. 12 formas de hacer riqueza. 12 formas de crear mil, dos mil, cinco mil, diez mil dólares al mes. 12 formas de dejar de preocuparte por el dinero. 12 formas de ganar más. 12 formas de iniciar un negocio. ¿Quién quiere eso y está en México y quiere hacer historia en el Club de la Mente? Episodio 400, Ciudad de México, sábado 14 de octubre, 8 de la noche. Tienes que tener tu luz. ¿Se va a transmitir online ese episodio? Sí, pero no todo. No todo porque va a durar como dos o tres horas la conferencia. Una parte se va a transmitir en vivo, por supuesto, porque ese es el Club de la Mente. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Nos vemos mañana, como siempre, todas las noches. 8, 9, 10 de la noche, depende de donde estés. Un abrazo para todos. Hasta mañana.